Ando loco, ando loco, desorientado, confundido y no sé qué hacer Y yo que la amo mucho a usted y usted no dice nada, no dice nada Y yo que la amo mucho a usted y usted no dice nada, no dice nada Te sigo buscando, tú no dices nada, te sigo llamando y me tumba la llamada No vengas a decirme tú que no sientes nada, que tu recuerdo está clavado en mi almohada Que yo soy el hombre, que te hizo mujer, tú no me respondes y yo no sé qué hacer Solo dime dónde y yo te voy a caer, es que yo no aguanto tanto llanto, voy a enloquecer más Mirando tu foto, mi corazón roto, me miro en el espejo y ya no me conozco Si tú no estás, me vuelvo loco, por eso es que yo Ando loco, ando loco, desorientado, confundido y no sé qué hacer Ando loco, ando loco, desorientado, confundido y no sé qué hacer Y yo que la amo mucho a usted y usted no dice nada, no dice nada, no dice nada, no dice nada Yo quiero que tú tomes la decisión de lo que tú haces conmigo, tú me tratas a mí como enemigo Me descuide los panas de la música en la calle y de los amigos, tú me tratas como un mendigo El que soy el negro tuyo, el que siempre te daba lo tuyo, ahora no me venga con orgullo Recapacita, que yo sé que tú me necesitas, porque no vuelve pa' mi camita Y yo que la amo mucho a usted y usted no dice nada, no dice nada, no dice nada Y yo que la amo mucho a usted y usted no dice nada, no dice nada, no dice nada Queda más que demostrado que nuestra música habla por sí sola, ¿sí? Somos nosotros, los TGT Desorientado, confundido y no sé qué hacer Desorientado, confundido y no sé qué hacer Ando loco, ando loco Desorientado, confundido y no sé qué hacer Y yo, que el amo, confundido y no sé qué hacer Ando loco, ando loco ¿Quién está los tequeteques? Ya Los sabrosos tequeteques De Santiago pa'l mundo Los más chulos, los tequeteques No lo digas así que después la gente va a pensar que es de vaina No, de vaina no Siempre viene a cunar, nosotros somos los papi chulas Ustedes son los guau, guau, guau ¿Tú sabes qué? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Qué? Tranquilo ahí Hay dores, hay dores ¿Eh? Ya El tema nuevo está cogiendo Ando loco Sí, sí, sí Recuerda que te lo habíamos comentado Sí, sí, sí Ese tema ha causado una cosa muy bonita en nuestra carrera Nos hemos sorprendido de una manera increíble De lo que está pasando en poco tiempo Tan solo un mes y una semana que tiene el tema que fue lanzado El tema ha cogido una posición como que estuviera ya cuatro meses promocionándose En seis días podemos decir que el tema se regó a nivel nacional de una manera increíble Ustedes son de los grupos que más aceptación tienen en la radio Exacto, sí, gracias Desde que sale un tema enseguida la gente y los directores de emisoras y los DJs lo hacen suyo En la zarima también nos tiene muy pendiente lo que es muchas actividades públicas Sí, sí, sí Un show sano que puede ir a todo tipo de edades Fiestas patronales sucesivamente porque gracias a Dios El contenido de nuestra música siempre ha llevado Siempre se ha manejado de una manera positiva ¿Tú me entiendes? Que tiene sus toquecitos, sí, pero no llegan hasta el punto de que se sienta ofensiva Y eso ha sido muy, muy importante en nuestra carrera No, sí, pastor, así de pastor Así es Así es O sea, que te manda tus rafagazos Sí, porque No, no, porque él específicamente Él es más tranquilo ¿Cómo así? Ah, ok, ya le llegué Él es más tranquilo Ven, ven, entra, ven Entra Entra ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? No les pregunte ¿Aistiano? ¿Aistiano? Ok, ven, limpio ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Juan Pied De eso así De eso así Jimmy, Jimmy, Jimmy ¿Cómo es lo haitiano? ¿Caelita se sabe todo los nombres? ¿Cómo es lo haitiano? ¿Cómo es lo haitiano? ¿Cómo es lo haitiano? Jimmy, 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 Jiminyan, Jamilco jeffrey sí son todos así jason y griega y con vota todos los nombres no de caer líquido ahí para que no voten a los dos de aquí mira viene vídeo pronto claro que si viene un vídeo muy muy profesional todo el hombre tiene una venida rara y pero tú tienes avena todo bien de la pared de eso tú me conoces a mí tú sabes tú sabes y pero está como los carros viejos como tú sabes que muchas veces la gente refleja en otra gente lo que le está sucediendo actualmente yo no lo digo por él aquí están en vivo los caballeros el dúo perfecto te que te que y ya tú sabes que lo que amo les son una noche dime a quien tú le corre desilusiona me creo que me enamoré de tu detalle es perfecto como hacemos el sexo pues simplemente incomparable la noche no es nada sin ti como amanecer mirando el sol salir la noche no es nada sin ti sin ti sin ti sin ti jamás imaginé que iba a encontrar la eternidad en una sola noche jamás imaginé que iba a encontrar la eternidad en una sola noche 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 para hacerte sentir subir hasta lo más alto baby si me deja acariciarte o darte un beso yo sé que vas a querer el sexo yo sé que te gusta el tiquiti y ya me oyes me encanta el tocoto y si te oyes me pones ese tucuto te doy taca hasta tiquiti tocoto mi gata salvaje yo tu tiguerón tu en rosé yo tabaco y ron me picaste un ojo con emoción después de aquí a la mansión tu en el jacuzzi en cuero y de todo llama a tu amiga ya son dos inteligente ya lo pensé nosotros tres a votar estrés vamos a hacerlo vamos a votar estrés jamás imaginé que iba a encontrar la eternidad en una sola noche jamás imaginé que iba a encontrar la eternidad en una sola noche 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 e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!